Los amigos que se van sumando, hoy tenemos otro Your Tips, estamos muy contentos, se viene muy jugoso, ya lo vamos a ir presentando, a ver si nos cuentan un poco desde dónde nos miran, desde dónde se conectan, desde dónde van a aprender hoy estas, como siempre decimos, estas cosas que no se enseñan en los libros y que realmente no es tan fácil encontrarlas y que hoy tan generosamente estos amigos nos van a brindar un poco de toda su sapiencia. Ahí nos saluda Cristina Rivera, de República Dominicana, Santo Domingo, bienvenida Cristina, María Gabriela Noguera, de Caracas, Venezuela, bueno, bienvenidos todos, ya vamos a ir presentando a nuestros invitados del día de hoy, que vienen de sus países, así que son colegas desde aquella zona. Bueno, como siempre decimos en Hospital University que seguimos, hablamos recién que en Buenos Aires ya hay 150 días de pandemia y esto empezó ya por marzo, y hoy estamos ya en agosto y seguimos con, como van a ver, con este ecosistema para seguir aprendiendo, seguir avanzando, y bueno, seguimos con nuestras clases. Ana Jiménez de Bogotá, Colombia, también un saludo muy afectuoso. Jaime Luján Estrada, de Naucalpan, México. Bienvenido Jaime, gracias por acompañarnos. Los invitamos a todos ahí, los colegas, los amigos que ya son parte de la familia, que participen a través de las redes sociales, siempre recordarles que Hospital University está en todas las plataformas, en todas las redes, y cada uno tiene de alguna manera una función específica para que podamos conectarnos de una mejor manera. Lo dicho, todas las plataformas, hacemos hincapié en YouTube, en donde tenemos ya casi 5.000 suscriptores, eso significa que se está haciendo una biblioteca virtual, se está haciendo un lugar de consulta en donde todos vamos a aprender y todos vamos a repasar aquellos videos que están ahí y que están a la orden de todos. LinkedIn también es una comunidad que estamos todos pendientes, porque realmente es como nuestro currículum virtual, podemos decir, sí, ahí estamos todos los oftalmólogos, toda la gente de industria, científicos, así que se vuelve muy interesante también todo lo que LinkedIn nos puede ofrecerse, los recomendamos a todos que estén presentes en esta plataforma. Bueno, las semanas de Hospital University continúan, como siempre, hemos reducido un poco el volumen también para adaptarnos a los nuevos tiempos, a estos tiempos casi post-pandemia. Queremos contarles un poco de esto, el OU Innovation, que es martes de por medio, que tenemos cuando no están los UNITIPS, tenemos la OU Innovación, donde queremos hablar de esto justamente, de innovación, queremos encontrarle esta vuelta a la oftalmología, que sabemos que es una especialidad donde hay mucha innovación, fíjense el panel que tuvimos la última vez, con toda la gente de COFCA y con el maestro, el maestro Luis Nescaf, que creo que palabra mayor a la hora de innovar, así que martes de por medio vamos a estar haciendo estos eventos, que no se los pueden perder, creo que es algo en que todos tenemos que estar bien actualizados. Contarles un poco lo que se viene, Lisa, me gustaría a vos que estás también con todo el grupo de Facomentor, nos cuesta en su poquito, ya vamos a contarle la encuesta, pero qué tenemos para mañana, que se vienen tres idiomas también, y bueno, y súper completo como siempre. Sí, lo de mañana va a estar buenísimo, porque como ven, mentores de todos lados del mundo, nos van a estar contando cómo manejan ellos los distintos tipos de cataratas, desde las más blanditas hasta las más duras, por eso ahí dijimos, de manera un poco marquetinera, 100 técnicas de Facomentor, pero vamos a ver muchísimas, así que van a estar imperdibles, eso es mañana. Bueno, y para mañana también, ya los muchachos están preparando esta encuesta, la vamos a dejar un ratito para que le tomen una foto a este código QR, que los lleva a una encuesta, que queremos y nos gustaría, si son todos tan amables como siempre, de responder, para que a la hora de este webinar tengamos esa información y podamos hacer esto mucho más didáctico y cumplir con los objetivos que tenemos un poco la idea mañana. Así que avisen, bueno, avisen, no, no, tomen la foto, que los manda directamente al link y ahí pueden responder. También, hablando de códigos QR, este link es para el grupo Refractive Mentor, donde discutimos todo lo que es cirugía refractiva en nuestro grupo de WhatsApp, hay gente de todos lados, se vienen muchas sorpresas con este grupo, así que súbense, que son todos más que bienvenidos. Y el jueves, como para terminar una semana bien potente, fíjense esto que tenemos, como siempre nos gusta hacer cosas distintas, cosas diferentes, vuelve Mar Castro, este especialista en comunicación española, que estuvo la otra vez dando una clase brillante, nos va a hablar de oratoria digital al servicio de la telemedicina. Fíjense qué tema tan actual e importante, hoy todos nos hemos visto empujados de alguna manera a hacer telemedicina con estos tiempos de pandemia, así que bueno, Mar Castro junto a Rodrigo Díez de España, Jean de Francia, un amigo que está con nosotros desde el primer momento, e Iván Basanta también de España, nos van a estar un poco enseñando cómo mejorar nuestra oratoria y cómo potenciar la telemedicina. Así que, sin más por el momento, ya voy a dar lugar a nuestro host, quien, el creador de los Unitips, para que presente a nuestro gran equipo de hoy, de nuestra parte es un enorme placer, porque son realmente amigos, profesores de los cuales aprendemos, y recién estábamos charlando, y es como estar tomando un café, es como una reunión de amigos, es lo que queremos transmitir y aprenderles, porque realmente lo que Carlos, Randall y Ángel hoy nos pueden aportar va a ser valiosísimo. Así que dejo de compartir, Luis, te doy el pie a vos, y por supuesto, bienvenidos a todos a este nuevo Your Tips. Bueno, gracias, gracias Andrés, gracias a la audiencia por estar ahí, y bueno, yo creo que las tres personas que nos acompañan hoy, creo que están de más las presentaciones, pero sí realmente quiero recalcar algo que es muy importante. Estas tres personas no se conocen como los grandes profesores, ni los grandes de muchas cosas, pero son justamente las personas que creo que tienen una de las más vastas y mayores experiencias en lo que hacen. Y realmente es muy importante tener en consideración que yo creo que los títulos nobiliarios son muy importantes, pero creo que también es muy importante, como decimos acá en Argentina, a las personas que se encuentran en la trinchera, que yo me considero una de ellas, y creo que estas personas también, y son realmente cirujanos que tienen un caudal quirúrgico, y una, aparte de su habilidad y todo lo que tienen, que realmente es muy superior a la de muchas personas, y realmente es un punto completo. Luis, disculpame, te agrego algo que me parece que no es menor, son tres de los más queridos también en la oftalmología latinoamericana, y no es poco eso. Sí señor, sí señor. Para mí eso es tan importante o más que lo otro. Bien, entonces hay veces que por ahí uno dice que por ahí no los conoce o lo que sea, pero yo quiero terminar con una frase que es muy importante, que es confía en quien más hace y no en quien mucho dice. Estas personas hacen un montón, entonces cuando lo escuchamos hablar, tenemos que prestar atención, porque realmente tienen una experiencia que nos van a transmitir que lo único que nos hace ganar esa experiencia es el tiempo. Bueno, vamos a arrancar con Carlitos sin más presentación, así no los canso. Carlos Gómez nos va a hablar un poco primero de qué con la Rexis, qué hacemos con la Rexis, algunos tips, algunos trucos que tiene él para contarnos, y un poco nos va a hablar también de Faco Safe. Adelante, Carlos, te doy para que nos cuentes un poco tu presentación. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Espero que me estén escuchando. Hace un ratito se nos fue, se nos bloqueó todo, y tuve que reingresar de nuevo, pero aquí estamos muy... Para mí es más que un honor, es un privilegio poder juntarme con amigos, que hace mucho tiempo deseo abrazar y los quiero como si fueran hermanos. Yo sé que... Y me conecto a veces a los webinars que están por ahí, que alguno está hablando, pero... Y aunque no me ve, porque me quedo calladito ahí abajo, en este día para mí es muy... Me gusta porque hoy vamos a estar compartiendo las cosas que hacemos para... Y las que hemos hecho para mejorar lo que hacemos en la cirugía de Faco y Musificación. Yo quiero comenzar con algunas cositas que para mí... No hacía Faco, aunque ya yo era un cirujano muy experto en extracapsular y hacía extracapsulares sin suturas, y ya yo sabía lo que era hacer un túnel muy bien. Manejar este aparato y manejar las nuevas cosas que van saliendo no siempre es tan sencillo. La Faco no es tan sencilla como suena, pero cuando se logra manejar, los resultados son espectaculares y podemos lograr muchas cosas que a veces no podíamos hacer con nuestra capsular. Así que yo voy a compartir... A ver si puedo compartir pantalla. A ver si me sale ahora. Esto no era. Así que, perdón, déjame parar el Stop Share y ver dónde se metió. Vamos a ver aquí. Ok. Dame un segundito. Muy bien. Creo que... Están viendo ahí lo que es, ¿verdad? ¿Se ve? No, no se ve ahí, Andrés. No, ahora... Ok. Carlos. Vamos a ver una cosita. Entonces, déjame volver para atrás. Y déjame dejar de compartir pantalla y volver a entrar. Entonces... Ah, creo que era que no estaba compartiéndolo donde era. A ver. Ahora sí se ve. Sí, señor. Sí, Carlos. Yo quiero compartirles un poquito de lo que fue mis inicios en la capsulotomía, cápsulos rectis. Esto era lo que hacíamos de inicio en la extracapsular, que hacíamos una capsulotomía en abrelatas. Carlos, está viendo tu escritorio. Carlos. Estás en tu escritorio. En el escritorio. Perdón. No se ve. Estás viendo tu escritorio. Está bonita la foto. Sí. Linda cabaña, Carlitos. Nos tenés que invitar ahí. No sé qué. No, eso no es una cabaña. Es un sitio muy bonito, pero no sé qué hacer aquí. Estoy tratando de compartir el video y no me sale. Vamos a intentarlo de nuevo. Me voy a compartir pantalla. Me voy de nuevo aquí. A ver si sale ahora. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Esto es otra. Sí, pero ese no era el video que iba a presentar. Es el video. Ahora se ve. ¿Qué se ve ahí? Perfecto. No se ve ese video. Ok. Entonces le decía que esto era lo que hacíamos porque hacíamos una cápsulotomía en abrelatas y entonces podemos extraer cualquier cristalino por ahí. Esto lo hacíamos con una agujita pequeña, 30 o 27, doblado en la punta, porque los cistótomos a donde yo trabajaba no existían. Estábamos haciendo el advenimiento de la Utrata. Y yo en lo particular, no sé ustedes, la Utrata me dio mucho trabajo para yo poder mejorar la condición de lo que hacía, poder manejar la cápsulorexis. Y era porque si se fijan en la herida principal, miren cómo sale el vico elástico, se me abría mucho la herida cada vez que yo estaba manejando la Utrata. No se está viendo. Como que medio abandono. Ay, Dios mío. ¿Qué hago? No se ve nada ahí. Se está viendo la imagen. Se ve una imagen de una catarata. Pero está aquí. No está corriendo el video. Ah. Entonces. Nada. No sé qué hacer. Bueno. Carlos, prueba compartir el escritorio como estabas compartiendo recién y ahí haz correr el video directamente. Se tiene que ver. Compartiendo primero. Ahí lo hago. Ok. Ahí se ve. Ahí sí. Ahora sí se ve. Ahora sí se ve. A ver si corre el video. Ahí se ve. Perfecto. Sí, ahora sí. Entonces, ahí estoy yo pasando trabajo con la Utrata en la herida. Estoy agarrando iris. Se complica la situación para mí con la Utrata. Yo voy a parar el video. Yo quiero hacer la pregunta a los panelistas. ¿Cómo les fue a ustedes con la capsulorrexis? ¿Ustedes tuvieron este problema con la Utrata? ¿No lo tuvieron? ¿Cómo hacían la capsulorrexis? ¿Cuál es la opinión de ustedes? A ver, Randa. ¿Qué tú hacías de inicio? Estás muteado, Randa. Disculpen. Disculpen. Decía, en el tiempo que yo... Abre el micrófono. Ahí me escuchan. Sí. En el tiempo que yo inicié haciendo Facu, nosotros hacíamos, como Carlos mencionó, con la agujita 27 o la agujita 30, la capsulotomía completa. O sea, la razón era porque en el hospital donde yo estaba, no teníamos acceso a las pinzas de Utrata. Realmente, cuando... Y manejábamos muy bien la técnica, como todo uno después de hacerlo y siendo la única posibilidad, lo hacíamos en la mayoría de los casos sin complicación. Con el advenimiento de la Utrata, la Utrata obviamente fue un gran facilitador de eso. Lo que pasa es que, y me parece que por ahí anda lo que Carlos está presentando, que relacionado con la Utrata, están los tamaños de incisión. Porque las Utratas iniciales, nosotros trabajamos a través de 3.2 y entonces era mucho... Podíamos meter Utrata más gruesas. Luego, cuando fuimos bajando hasta llegar ahora a 2.2, obviamente tenemos que cambiar las Utratas. Ya no son las mismas Utratas que usábamos antes. Y yo creo que esa es una de las cosas, especialmente para los residentes o la gente que está empezando, que a veces no toma en cuenta y tiende a complicarse. Pero empezamos con la agujita igual. Yo soy un poco más joven que Charly y yo arranqué con la cápsula recta. Pero lo que me explicaban mis jefes fue que durante muchos años, muchos años, la facoemulsificación se hacía con canopener. Y nunca tuvieron ningún problema de los que se suscitaron cuando aparece la cápsula rexis. Es mucho más seguro un canopener que una capsulotomía circular continua. Y eso es un concepto que la gente joven no lo sabe. Creen que cuando hacen un canopener tienen más riesgo de romper la cápsula o más riesgo de tener problemas. Y es justo lo contrario. Lo que pasa es que obviamente, con la posición efectiva de la lente, con las nuevas tecnologías y con todo lo que vino, no se puede seguir haciendo canopener. Porque indudablemente es un avance. Pero un avance que tiene que estar perfectamente hecho. Una de las cosas que yo hacíamos cuando yo comencé a hacer cirugía catarata es que el viscoelástico no existía. Entonces nosotros utilizábamos aire para mantener la cápsula, la cámara anterior y hacíamos nuestra capsulotomía. Pero entonces ya con la faco, con el advenimiento del viscoelástico, bueno, volvimos a la agujita, pero lo que quiero presentar... Salí y definitivamente dejé la cápsula rectis con la utrata porque pasé mucho trabajo con las utratas normales y entonces comencé a hacer rectis bajo aire. Este video que van a ver, por favor, los que toman medicamentos para el corazón, pueden tomárselo ahora. Porque yo sé que mucha gente le va a dar duro. Pero fíjense cómo por la herida no sale el aire. Y estoy haciendo con la misma agujita que hacía una capsulotomía, estoy haciendo una rectis. Yo teñí cápsula y todo y perfectamente yo puedo manejar una cápsula para terminar haciendo una cápsula recta. Pero el asunto no se para ahí. Después que me di cuenta y un día en un congreso yo llegué a encontrarme con que existían las micro-utratas. Las micro-utratas. Decidí comprar una de esas chinas baratas para ver qué pasaba porque gastarme 500 dólares en lo que costaba una micro-utrata no me parecía un chiste para probarlo. Pero me gasté apenas como 40 dólares por una y entonces comencé a usar las micro-utratas. Las micro-utratas fue para mí una maravilla porque entonces por la misma herida por donde metía una agujita lo puedo hacer por las heridas, por las incisiones laterales. Como si estuviera usando la utrata, pero sin el problema de que la utrata normalmente me abría la herida, me sacaba el disco elástico. Miren ustedes qué bien, qué fácil yo lo puedo hacer de esta manera ahora. Eso es para... Quería compartirles eso en cuanto a la cápsula. No sé cuánto ustedes usan la micro-utrata, pero realmente para mí ha sido una gran cosa. Quiero ir ahora a presentar la segunda... ¿Se ve el video ahí? ¿Se ve la foto? Sí, perfecto. ¿Están viendo la foto ahí? Me dicen. Ok, voy a correr el video. Cuando yo comencé a hacer cirugía de facomulsificación, lo que estaba... Perdón, Carlos. Ahora no se ve. Perdón, ¿no estoy corriendo el video todavía? No. ¿Pero se oye? Sí. ¿Se ve la foto fijada en la computadora? Ese es el video, ¿ven el video ahí? Sí, pero está el video anterior, está el final del video anterior. Ah, qué caray. Espera, déjame. Quizá debo salir de ahí, entrar aquí, y ahora se ve el video normal. No, no. ¿Cambió video? Sí. No. Ok, para ir de... Vamos a hacer, Thiago, haciendo esto, lo puedo hacer más fácil. Ahora sí se ve el video, es un visado. No, se ve todo. Ya se ve el video, ya se ve... Ahí está, ahí está. Corrió el video. Perfecto. Bueno, antes de que aparezca el título, lo que decía era que yo, cuando comencé a hacer facomulsificación, lo que se estaba haciendo mucho en ese momento era vivir y conquista. Y ahí comenzaron a surgir nuevas técnicas, comenzaron a surgir nuevas cosas, comenzamos a cambiar, pero me encuentro en una situación donde yo tengo que ir mucho de un centro a otro a operar, y entonces resulta que los equipos, aunque sean de la misma marca, no están calibrados igual. Y entonces me encuentro, me encontraba a veces con complicaciones, que ahorita voy a mostrar una, y era porque simplemente se me hacía difícil, y entonces, aunque le ponía mis parámetros, no funcionaban igual. Entonces comencé a buscar una forma segura de hacer... Y después... Encontré... Que esto también me... Me es muy fácil enseñarles a hacer facomulsificación, por lo cual yo lo he utilizado mucho, y aunque no es la única técnica que utilizo, pero la utilizo con mucha frecuencia cuando voy a sitios donde no me siento seguro de que el equipo funcione. Yo le he puesto el nombre de Aka, Divide y Hochi. Le puse este nombre porque es un dividir con quita, pero utilizo un instrumento diseñado por el doctor Aka Hochi, que es el fracturador de Aka Hochi. El fracturador, yo hago la cruz con... ... ... ... ... ... ... Comencé a utilizar este instrumento de manera más frecuente sin tener... ... ... ... ... Hacemos vivir y conquistar, lo que mucha gente le tiene miedo, es que si se profundiza mucho... ... 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 profundo con la punta del falco, sino que lo hago simplemente para crear un surco. Ahí ven como se puede dividir fácilmente con el mismo prefacturado. Yo puedo rotar el núcleo y puedo abrirlo. Esta técnica no es mía, no es nueva. Es una técnica que de hecho, y voy a parar aquí, de hecho tuve un momento en México y el doctor, mi primo amado de la vida, el doctor Eduardo Chávez, dijo que él utilizaba esta técnica para enseñar a los residentes, lo cual me pareció increíble. Yo nunca la había presentado, nunca había visto a nadie haciéndolo, pero un día por lógica me pasó, pero parece que mucha gente también lo había pensado, y eso es bueno, porque estamos utilizando la cabeza para hacer las cosas. ¿Alguna idea? ¿Alguna opinión? Buenísimo, Charlie. Lástima que tenés una mala conexión. Estamos todos tratando de seguirte. Medio difícil, pero creo que es tu conexión. Bueno, Randall nos va a hablar un poco sobre cristalinos subluxados, y nos va a mostrar un poco sobre tips de evaluación clínica en cristalinos subluxados, y cómo estabilizar la bolsa capsular, y hacer una facomulsificación segura. A ver, si tenés para... Ahí voy. Un segundo. Ok, ahí estoy. ¿Se me ve ahí? Perfecto. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por la invitación. Bueno, básicamente yo les voy a hablar un poco de algo que me encanta, que es un tema que me gusta, y un tipo de paciente que tengo, gracias a Dios, la oportunidad de ver con bastante frecuente, y es pacientes con cristalinos subluxados. Déjenme un segundo aquí, porque... En el cristalino subluxado hay varias cosas que son muy importantes. Es un tema apasionante, sobre todo, porque suelen ser casos muy desafiantes, y hay que tomar siempre en cuenta, y de ahí empiezan los tips en el manejo, en que difiere mucho el manejo dependiendo de la etiología. Hay etiologías congénitas o del desarrollo, como típicamente el marfán, homocistinuria, o etiologías adquiridas, especialmente traumáticas, y de lo más común es pacientes con pseudofoliación. ¿Cómo tal en el manejo difiere de una o de otra? Una de las cosas más importantes a tomar en cuenta es la evaluación clínica. Estos pacientes es muy importante tener una historia adecuada, tanto de la familia, traumas, sintomatología, que nos haga de pensar, especialmente con cambios de posición, de qué esto puede estarse presentando. y para el manejo, estar preparados para la sala de operaciones es muy importante ver el grado de dislocación y eso lo podemos clasificar en leve, moderado o severo de si el área de pérdidas onulares de menos de 25%, moderado si es de alrededor de 25 a 50, o severo si hay más del 50% del área de la pupila afectada. También podemos clasificarlo de acuerdo a las horas, menos de 90 grados es leve, de 90 a 180 moderado y más de 180 severos. Una de las cosas muy importantes también es que en estos pacientes y especialmente cuando vamos a ir a sala de operaciones es que no es lo mismo lo que vemos en la lámpara de la hendidura que lo que nos vamos a encontrar en cirugía. De manera que podemos ver en el quirófano esto, casos leves a más moderados severos o pacientes como estos que nos llevamos esa sorpresa donde ya el cristalino ni siquiera se ve. De manera que es muy muy importante la evaluación clínica. Te interrumpo un segundo Randall, perdón, que está buenísimo lo que estás diciendo. Mi jefe me enseñó que cuando veía un cristalino luxado antes de operarlo lo tenía que llevar al quirófano y verlo en el microscopio acostado porque cambia totalmente la situación y es muy importante que recalcar eso que acabaste de comentar. Eso es de los puntos más importantes porque muchas veces uno se encuentra una cosa muy diferente en el quirófano que lo que le han puesto en la nota operatoria o lo que uno mismo ha tenido la oportunidad de valorar. Déjame porque algo me está pasando aquí. Va de nuevo. Listo. Prosigo, Luis. Sí, dale. Ok. En cuanto al manejo quirúrgico de acuerdo a la evaluación clínica que hemos hecho es muy importante estar preparados. Estos casos suelen ir bien si nosotros tenemos una adecuada preparación que incluye como habíamos mencionado saber cómo el cristalino lo vamos a encontrar. Tenemos que estar listos con anillos de tensión capsular o segmentos suturados y también con ganchos para poder fijar la bolsa capsular y poder ir adecuadamente con la cirugía. En cuanto a tips parte de lo más importante es el manejo de la cápsula rexis. Siempre en estos casos es importantísimo teñir la cápsula y hacer una técnica de pintura de la cápsula bajo viscoelástico para evitar que el azul de triptano se nos vaya al vitro y perdamos el reflejo rojo. debemos usar cistotomo o agujas para abrir la cápsula y evitar la tracción excesiva sobre la zónula residual que los pacientes tienen y es muy importante el uso de micro instrumentación para poder salir adelante con la cirugía. Vamos a ver me pegué ok vamos aquí con varias cosas a mí me encanta poner un mantenedor de cámara perdón un mantenedor de cámara y de entrada poner el trocar para quitar todo el vitrio que me suelo encontrar como les mencionaba esta es la forma en que yo tiño la cápsula bajo viscoelástico luego abrimos la cápsula y como mencionaba Carlos el uso de pinzas de micro cirugía es muy importante para hacer la rexis y una vez que tenemos la cápsula hecha podemos fijarla con los ganchos a veces es más complejo como en estos casos severos que tenemos que ir inventando ver de qué manera logramos tomar la cápsula en este caso le hacemos un huequito con una aguja la estabilizamos con un gancho de iris para luego con la pinza ir abriendo la capsulotomía y conforme vamos abriendo vamos colocando ganchos idealmente los ganchos de cápsula porque nos da un mayor sostén y una vez con la cápsula estable podemos completar la capsulotomía del tamaño más grande que podamos para pasar a hacer la facomulsificación en la facomulsificación mencionábamos hay que tener una bolsa estable y esa estabilización la logramos tanto con los ganchos o como con el anillo de tensión capsular esto es algo que a mí me encanta esto que lo leí en algún artículo de cristalino subluxado el anillo de tensión capsular lo debemos colocar tan tarde como se pueda pero tan pronto como se debe ese es uno de los secretos de triunfar en estas cirugías siempre nos gusta tratar de sostener el anillo lo más que se pueda porque a veces nos puede complicar un poco especialmente la aspiración de la corteza pero muchas veces es mejor ponerlo al inicio debemos durante la facomulsificación ser abundantes en el gusto de viscoelásticos especialmente viscoelásticos dispersivos hay que hacer una adecuada hidro y visco dispersión y hacer un slow motion faco para evitar con menos la bolsa que está suelta ya con esto termino mi primera parte les quiero presentar un video resaltando esto cuando la bolsa está muy suelta es mejor colocar el anillo desde el principio lo cual nos da una estabilidad para poder hacer la facomulsificación y como vemos en esta cirugía y mencionábamos anteriormente la idea es ir haciendo faco en cámara lenta poniendo viscoelástico abundantemente especialmente si vamos a sacar la punta para evitar que se nos prolapse la bolsa y lentamente eso está en dos en velocidad al doble pero la cirugía va haciendo muy muy lentamente vamos chopeando y aspirando nuestro núcleo y como mencionábamos antes y como vieron anteriormente una vez que estamos listos y vamos a sacar nuestros instrumentos llenamos la bolsa y esto es lo que yo suelo hacer una vez sacado la mayor parte del cristalino colocamos el anillo el tip en esto es como mencionaba poner el anillo cuando sea necesario cuando el cristalino no está muy suelto lo podemos dejar para el final casi de la cirugía pero muchas veces en casos severos es mejor empezar una vez hecho la rexis con el anillo de tensión capsular que nos des una estabilidad y nos distribuya muy bien la tensión en la bolsa Randa espectacular espectacular lo que presentaste por ahí quiero quiero acotar dos cosas que son dos tips que realmente son muy buenos el primero que muy bien lo de poner el trocar de entrada yo ahí tengo una diferenciación muy grande entre los pacientes que tienen vitrio previo y los pacientes que no tienen vitrio previo si no tienen vitrio previo por ahí me inclino a no poner el trocar de entrada pero realmente es bueno igualmente la idea de poner el trocar de entrada y después le voy a decir algo a los médicos más jóvenes que es muy importante que quiero que lo sepan porque tanto Randall como Ángel como Carlos como yo no arrancamos operando como acaban de ver ese video que fue espectacular en el cual él coloca un gancho y comienza a hacer la rexis y empieza a cambiar los ganchos del lugar entonces lo que les quiero transmitir a los médicos jóvenes es que siempre tienen que tener un plan B en esta situación siempre tiene que haber un plan B muchas veces uno cree que va a salir como vieron la cirugía de Randall y lamentablemente a veces no nos sale a veces tenemos algo que uno lo ve en los videos y cree que es muy fácil y realmente no es así Carlos contá si me encantó tu video Randall porque eso demuestra la experiencia que los años te han dado como digo yo el millaje y eso no se obtiene de un día para otro uno de los errores que yo veo que cometen muchos residentes cuando están comenzando es que ven estos videos y ellos entienden que ya ellos pueden hacerlo como se ve en el video y no es así me encantó mucho que lo hayas dicho y yo lo vivo reiterando la velocidad en la que trabajamos para hacer este tipo de cosas debe ser cada vez más lenta mientras más lento vas más control tienes mejor te sale todo más tiempo te da pensar y tomar decisiones de lo que quieres hacer entonces tienes mejores resultados eso para mí es vital uno de los errores que comete mucha gente cuando está comenzando a hacer cosas nuevas es que ven los videos de otros y creen que como el otro lo hace así yo lo puedo hacer de la misma manera nosotros ya pasamos por eso y sabemos que no funciona de esta manera ¿verdad? por eso ya lo que sabemos y que enseñamos queremos siempre reiterarle a lo que están aprendiendo sobre todo los residentes que tienen que comenzar al paso por ejemplo yo trabajo con un grupo donde yo le enseño a hacer M6 a americanos que vienen al país y ellos cuando entran son cirujanos expertos gente que tiene un cuchumín cirugía hecha yo los arranco como si fuera la primera vez que están operando vamos a hacer incisiones solamente hasta que te quede perfecta cuando ya te quede perfecta entonces entramos a hacer otro paso pero hasta que la institución que es la parte más importante no está hecha entonces no te voy a seguir caminando más allá de lo que puedes manejar y yo creo que la enseñanza de Randall que la sabemos y la utilizamos todos es que la velocidad no es la que determina lo que vas a hacer si andas rápido como decía mi abuelita vísteme despacio que voy deprisa bien bueno buenísimo y aparte estamos contentos Charlie porque volviste una conexión espectacular así que te escuchamos bárbaro bueno ahora Ángel nos va a contar un poco sobre sus tips en diferentes tipos de cataratas vamos a ir desde las más blandas hasta las piedras Ángel estamos contigo muchos saludos a todos Luis Andrés Lisandro Carlitos Randall un placer estar con ustedes aquí y si voy a dar algunos tips pero voy a comenzar más bien desde las más duras hasta las más blandas ¿se escucha bien? perfecto perfecto muy bien ok tampoco te pones gorro no no tampoco ahorita sí él usa él usa kiwi para entrar a cirugía para que todo rebote ahí este entonces bueno voy a dar unos tips en cirugía de cataratas de diferentes tipos de densidades el primer tips yo se lo vi al doctor Virgilio Centurión hace unos años en cataratas duras cataratas negras a las cuales decidamos hacer facomulsificación es una maniobra que no se debe hacer si no se tiene mucha experiencia en faco pero ya una vez que se tiene experiencia en faco se puede hacer todos sabemos que las fibras de una catarata negra las fibras posteriores son más duras y elásticas que las anteriores entonces la idea es hacer una cápsula rexis amplia previa colocación de azul unos 7 a 8 milímetros y vamos a rotar el núcleo y luego lo vamos a presionar en la periferia hacia abajo y vamos a rotar el núcleo vamos a hacer el flip vamos a pasar la parte anterior hacia la parte posterior de de la cámara posterior y hacemos nuestro procedimiento el que yo hago es stop and show porque aquí estoy trabajando sobre las fibras posteriores de la catarata las puedo romper con el faco y la y la la división de las fibras que en este caso son las anteriores porque he volteado el núcleo es de una forma más sencilla y voy haciendo la facomulsificación de la catarata los videos los puse rápido para tratar de dar un poquito más de de tips después hacemos la aspiración y en este caso bueno coloqué un lente intracular multifocal el segundo tips este una catarata también dura pero es de más o menos michael jackson blancas por fuera y marrón por dentro igual la cápsula rex y amplia pero hice el flip y decidí combinarlo con el ultra chopper de lucho scaf y me ha resultado también útil yo sé que la idea de usar el ultra chopper es usarlo de forma convencional pero quise combinar el flip de la catarata y colocar usar el ultra chopper y me resultó bien y este es otro tip coloco la segunda áptica de un lente de tres piezas lo engancho en el agujerito de la cánula de irrigación aspiración y lo introduzco en cámara anterior ahora en las cataratas blancas hipertensas en la famosa bandera argentina que en este caso este es una un video del doctor Alexander Gang que me lo cedió lo más importante una de las cosas más importantes en las cataratas blancas hipertensas es su diagnóstico debemos recordar cómo hacer el diagnóstico utilizando imagenología de segmento anterior básicamente el sistema de Scheinflu en el Pentacan en el Galilei y utilizamos los criterios de Virgilio Centurión publicados en esta revista en el 2006 en la revista Osteomología en Foco y buscamos un cristalino esferiforme un espesor del cristalino o diámetro anterior posterior de 5.5 milímetros o más una cámara anterior aplanada menor de 2 milímetros y un ángulo de cámara anterior estrecho menor de 45 grados eso nos hace el diagnóstico de una catarata blanca hipertensa aquí podemos ver como lo podemos ver con el Pentacan y lo podemos ver igualmente con el UVM y una vez que hacemos el diagnóstico entonces podemos ir a quirófanos confiados de que no es una catarata blanca hipertensa sino normotensa no hay necesidad de hacer punción en el centro de la cápsula anterior para aspirar el líquido sino que podemos hacer una técnica normal sin necesidad de hacer la punción ahora esta es otra técnica para evitar la bandera argentina si hemos diagnosticado la catarata blanca hipertensa colocamos azul tripán después colocamos viscoelástico dispersivo idealmente viscoat y vamos a hacer una mini cápsula rexis esa mini cápsula rexis va a ser entre 2 a 3 milímetros muy pequeñita tratando de que no se nos vaya hacia la periferia y después que hacemos esa mini cápsula rexis hacemos el aspirado de ese líquido movemos el núcleo con la cánula de irrigación aspiración y después volvemos a colocar viscoelástico y ampliamos el tamaño de la cápsula rexis ya para hacer el procedimiento convencional de la facomulsificación vemos como en este caso lo amplié y me quedó una cápsula de rexis relativamente pequeña pero este pude realizar la facomulsificación sin ningún problema ahora en estatas blancas normotensas en donde el núcleo no es tan duro y es un núcleo relativamente pequeño casi que una morganiana aquí en este caso pues no hice ninguna maniobra ni función ni mini cápsula rexis porque es normotensa hago la cápsula rexis y entro con vacíos altos 550 600 y me traigo la perifera y comienzo a dividirlo no hago la técnica usual que yo hago de stop and shop sino que la traigo de una vez este con vacíos elevados y no hago el esculpido el surco sino que voy directo al chopeado y bueno y después la colocación del lente introcular ahora en pacientes con queratotomía radial previa cuando son incisiones en número de cuatro se puede hacer una incisión corneal en cornea clara entre las incisiones pero cuando son más incisiones ocho incisiones diez incisiones dos incisiones que también hemos visto pues lo ideal es hacer una incisión escleral uno a 1.5 milímetros detrás del limbo y entramos en cámara anterior y hacemos nuestro procedimiento pero a través de esta incisión escleral previa peritomía en esa área de la conjuntiva muchas veces estos pacientes con queratotomía radial son pacientes que tienen cataratas blandas y que consultan más que todo es por la pérdida de emisión de lejos por la hipermetropía inducida por la queratotomía radial más que por la opacidad del cristalino entonces estas cataratas generalmente son más blandas que las anteriores que mostré entonces no ofrecen mucha dificultad para realizar la faco emulsificación y aquí después vamos a ver cuando coloco el etíntro ocular y hago la edimetización de las incisiones fíjense como queda bien sellado esta es otra catarata con queratotomía radial igualmente abrimos la conjuntiva y hacemos el túnel escleral puede usar el crescent el anterior no usé el crescent aquí usé el crescent y después el cuchillete para entrar en cámara anterior igualmente vemos como es una catarata que es blanda no hago surco en este caso con el esculpido sino que de una vez entro con vacío elevado y me traigo la perifera y lo comienzo a fracturar el núcleo entonces este es una catarata que básicamente cuidado en el cálculo del lente intracular que bueno ya ese es otro otro tema y hacer generalmente túnel escleral corto de un milímetro atrás del limbo para evitar cruzarse con las incisiones radiales aquí vamos a ver cómo después queda bien hermética la incisión bueno ahorita viene el descanso bueno quien sigue ahora gracias gracias muchas gracias Ángel antes de seguir con Carlos mientras estamos preparando Carlitos yo quería decir lo de las incisiones radiales muchas veces se puede hacer una sutura continua alrededor de las incisiones para poder abordar mejor esta cirugía y no tener la desgracia de que se abra alguna incisión en el medio de la facomulsificación y otra cosa que he hecho que es muy interesante que es un tip muy interesante muchas veces estas incisiones radiales dejan de moverse en el tiempo pero el paciente que hay hipermétrope de más siete más ocho más nueve entonces si no tiene catarata les he puesto artisan de hipermetropía a un paciente que era miope para estabilizarle la refracción y dejarle unos años más su cristalino natural y otra cosa otro tip interesante es que después de operados estos pacientes no se desesperen en medir la refracción porque la refracción cambia radicalmente y recién dos o tres semanas después empieza a estabilizarse un poco y tenemos la refracción final bueno Carlos contanos qué le pasó a la córnea y algo muy importante nos va a contar Carlos que es cómo convertir una cirugía de facomulsificación a extracapsular esto es algo que para la gente joven lo ven como algo raro y yo siempre lo comparo como surfear olas o nadar en un estanque de agua totalmente esa es la realidad entonces los jóvenes están todos acostumbrados a surfear pero si los tiran en un tanque de agua se ahogan entonces ahora Carlos nos va a dar unas ideas de cómo convertir y cómo seguir adelante con estas cirugías con vos Carlos estamos bien quiero que se vea el video ahí lo hice bien ahora perfecto sí perfecto y aparte se escucha y se ve perfecto qué bueno saben que una de las cosas que me ocurre y esto lo estoy diciendo porque sé que hoy en día es muy común no sé ustedes pero aquí en nuestro país no todo el mundo tiene una sala de cirugía propia donde puede tener todo su equipo y hacer todo lo que quiera hacer como quiere sino que tiene que depender de otros lugares y a veces son lugares donde donde siempre tú estás cambiando no solo de equipo sino también de personal de de instrumental etcétera etcétera a mí me pasa que yo trato de usar siempre los mismos equipos de FACO diversificación porque donde voy a operar tengo tres sitios y esos tres sitios tienen los mismos equipos pero me ha pasado en ocasiones y el tip que quiero mostrarles en este momento son dos muy importantes el primer tip que quiero hablarle y lo voy a decir antes de poner el video es que siempre 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 cuando vas a operar en un lugar debes de chequear que tus parámetros están correctamente puestos sucede que hay veces que uno va a operar ese sitio aunque tú tienes tus parámetros grabados allí alguien viene y entra y usa tus parámetros los cambia y entonces lo deja cambiado tú no te has dado cuenta no lo revisaste andabas rápido vengo de un lugar de otro lugar a operar este lugar tengo tanta cirugía y quiero moverme para que las cosas funcionen rápido pero se me olvida chequear los parámetros de mi máquina entonces comienza uno en el medio de una cirugía a ver pero qué es lo que está pasando y qué es lo que está pasando y este video fue precisamente el peor ejemplo de eso yo llegué de un lugar a otro a operar y de repente me encuentro con que lo que estaba pasando no era nada lo que yo hubiera planificado que pasara pero pasó y les muestro estoy haciendo lo que hago cuando voy de un lugar a otro me encuentro con una catarata muy dura y miren la herida cómo está comportándose porque los parámetros no me fijé y ahí cuando pongo viscoelástico me doy cuenta que oh Dios mío entonces ya no puedo hacer muchas cosas y entonces tengo que resolver hago la parte de dividir y quitar y pongo el lente y todo pero después que pongo el lente tengo la herida que tengo que resolverla mi pregunta Randall Luis lo que está en el aire Ángel cómo resuelven este tipo de herida es una quemadura corneal tipo boca de pescado típica fue la primera vez que me ocurrió y después en la casa cuando veo el video que me pongo a ver es que me doy cuenta que yo no revisé los parámetros de ese día y esta catarata era mucho más dura de lo que yo esperaba era una catarata que no parecía tan dura pero yo había quedado haciendo la facu fue un poco más trabajosa tuve que hacer más facu tuve que meter más viscoelástico pero al final terminé quemando la herida corneal entonces cómo uno resuelve esta herida corneal que no sella con nada porque tú le echabas viscoelástico puse aire y ni el aire ni nada se salía todo por ahí cómo ustedes hubieran hecho rando que tú bueno básicamente una solo voy a voy a hacer un mención antes de ir a lo que me estás preguntando y es especialmente para la gente más joven que nos acompaña y resaltar lo que decía de revisar los parámetros y eso le pasa a uno porque la máquina está seteada con ultrasonidos muy altos con aspiraciones y alturas de las botellas bajas eso lo aprende muy fácil uno si algún día majan el pedal del facu y tocan la punta y se van a dar cuenta el calor que la punta genera para mantener la punta fría obviamente así está diseñada la máquina necesita un gran circulación de agua cuando nosotros estamos en una catarata dura y estamos haciendo mucho ultrasonido la punta se calienta muchísimo y por eso es que tiene que haber una circulación de agua por eso es que se queman esos cuando la incisión está quemada yo me ha pasado unas cuantas veces por dicha nunca generalmente no tan severo lo primero es trato de hidratar si es una boca pescado eso no lo logra y luego trato de poner unas dos o tres suturas generalmente así funciona si la herida está tan quemada tan distorsionada que no se logra he tenido oportunidad de hacer eso una vez luego de una charla que le vi al doctor Oriyac en una charla de complicaciones y es hacer una pequeña incisión en la córnea anterior a la a la incisión que habíamos hecho antes y suturamos de manera que creamos una especie de flap que nos trae y la suturamos que nos traemos hacia la herida queda abierta la nueva incisión pero ese flap nos permite cerrar la incisión principal yo tuve oportunidad de hacerlo una vez afortunadamente había oído al doctor Oriyac mencionarlo y me funcionó perfecto bueno les voy a enseñar lo que yo hice porque lo había visto en una conferencia no recuerdo dónde y me recordé gracias a Dios de hacer esto y me funcionó a la perfección no tuve que hacer más incisiones pero déjenme mostrarles y miren el video y lo que hice fue poner una sutura tangencial que cruzaba de lado toda la incisión de manera que de esta manera yo estaba cerrando tangencialmente la la incisión y después que puse esta sutura entonces puse otra sutura de manera radial fíjense que aquí estoy probando de nuevo todavía se sale fácilmente el aire pero entonces lo que lo que hago es ayudar esta sutura y pongo una sutura radial de manera que cuando pongo la sutura radial ya me queda completamente cerrada la boca del pescado así aunque crea un astigmatismo un poco alto por un tiempo créame esta paciente al otro día estaba como 20-100 y me tardó como unas 4-5 semanas recuperación me fue mejorando me fue mejorando hasta que me llegó finalmente la última vez que la vi estaba 20-25 sin corrección y le doy gracias a Dios por eso porque no siempre mejoran tan bien la sutura la retiré ya la tercera la cuarta semana cuando estaba todo sellado para permitir que la que se me se llegara todo la se me mejoraba todas las cicatrices quiero mostrarle ahora otro caso que era lo que el final que le iba a hablar este caso lo grabé en un microscopio de buena resolución en un Luxor que estaba en un lugar donde yo fui a hacer un operativo no sé cómo consiguieron un Luxor pero me lo tenían allí puesto y yo quería aprovecharme de todo entonces me consiguieron también una máquina de Paco una Infinity que me resultó la idea maravillosa porque estos proyectos normalmente yo lo que hago son M6 yo hago la capsular sin sutura pero al tener aquí la máquina el microcopio ideal pues yo dije bueno se me hizo el mundo vamos a hacer Paco y aunque tenga que cambiar un poco de herida después para meter los lentes que tenía disponible que eran de tres piezas era más fácil entonces ya ven ustedes la transparencia este cristalino como se ve aquí voy a poner el video estoy grabando con el celular desde un adaptador desde un ocular no se ve Carlos no se ve la imagen estás en el video anterior todavía pero por qué me hace eso vamos a ver comparto de nuevo pantalla si hago esto a ver y ahora abrí el video si abrí el video ahí está perfecto perfecto entonces pongo a correr el video como dije estoy grabando desde un celular con un adaptador en el ocular de enseñanza y estoy haciendo hago mi incisión todo muy bien hago mi cápsulo rexis estoy haciendo otra disección y fíjense como a veces parece que está pasando la onda pero realmente la onda no me pasó completa y este fue el problema grave que tuve estuve tratando de rotar el cristalino para subluxarlo parecía que había rotado entonces comienzo a hacer mi faco pero dos problemas graves número uno era un cristalino muy duro más duro de lo que yo esperaba y número dos era una máquina de pago fallida no estaba haciendo por más que subía parámetros y subía tratando de subir para lograr hacer lo que quería hacer no lograba hacerlo hasta llegar a hacer una pequeña mordida y ahí lo ven y ahí lo ven en la parte distal y estoy agarrándola para tratar de hacer un surco y hacer un dividir y conquistar finalmente estoy decidiendo cambiar y ahí es donde viene la cuestión voy a parar mi video yo sé que convertir de cataratas de faco a extracapsular ha sido un tema que toda la vida ha sido una discusión horrible me tocó una discusión muy fuerte en una ocasión con el doctor David Chang que estábamos en una conferencia en Ascars y él mostró un video como lo mejor que se puede hacer cuando hay que convertir simplemente alargando las heridas de faco de un lado y al otro y después suturando y a mí eso me voló la cabeza porque yo siendo un cirujano experto de cataratas sin suturas cómo es posible que este súper cirujano de repente me diga que esto es lo mejor que se puede hacer y después que termino la conferencia me paré él y yo nos conocemos siempre estamos relajando en los congresos y le dije David ¿cuándo vas a venir a hacer un curso conmigo? me dijo Carlos estoy planificando créeme pero no he podido sacar el tiempo de todas maneras ¿cómo convertirían ustedes? ¿cuál sería la mejor manera que ustedes encontrarían de convertir de una faco a una extracapsular por cualquiera que sea la causa? vamos en este caso fue en gran parte un fallido del equipo no me quiso funcionar me ha ocurrido varias veces pero hay que convertir sea cual sea la causa si quieres convertir ¿cuál ustedes dirían que es la mejor manera para convertir Ángel si estás ahí aunque no te veo ¿qué tú puedes decir al respecto? ¿tienes algo que decirme? Ángel te fue a bañar ¿quién? ¿yo? ¿estás ahí Ángel? sí, sí, estoy aquí bueno yo pienso que cuando bueno las veces que me ha tocado convertir una faco a extracapsular debo aclarar yo no hago M6 como haces tú Carlos yo nunca he aprendido la técnica de M6 yo hago una extracapsular convencional entonces yo lo que hago es doy un punto estás invitado formalmente ok voy a hacer cuando pase la pandemia voy a ir yo doy un punto doy un punto en la incisión en córnea clara y abro la conjuntiva de manera normal hago mi peritomía conjuntival hago la incisión escleral un milímetro medio milímetro detrás del limbo y hago una extracapsular convencional y al final pues doy siete puntos una una extracapsular clásica ahora para los cirujanos que son expertos como tú en M6 yo opino que lo ideal de convertir una faco es hacia la micro incisión en extracapsular que es la técnica que tú haces excelentemente Lander ¿qué tú harías? yo muy parecido que como mencionó Ángel yo yo considero más como como cirujano de córnea que yo incisiones de más de tres milímetros en la córnea no me parece sano hacer o sea yo he visto casos porque manejo mucha faquia entonces he visto pacientes que empezaron con una faco no pudieron pasaron un extracapsular con una incisión gigante en la córnea después yo les pongo el lente y me las veo de problemas tratando de manejarles el astigmatismo terrible de manera que yo coincido en que cuando ya vas a hacer un faco pasar de un faco a un extracapsular tenés que irte a la esclera quisiera de nuevo y yo sí estoy pendiente de ir porque ya me habías invitado a ir a República Dominicana pero nos cayó la pandemia pero yo la hago de una faco convencional y la otra cosa que quisiera mencionar respecto a lo que hablabas del microscopio ya que estamos dando tips es que cuando uno le pone a una catarata en la lámpara de hendidura que la va a hacer extracapsular y llega a la sala y la acuesta y especialmente si está operando con un microscopio de estos que estás hablando de los microscopios que tienen reflejos rojos ampliados y uno se anima a hacerle una faco muchas veces tiene problemas es bueno si ya uno tuvo el plan de hacer la extracapsular darle con la extracapsular porque la guía debe ser más lo que uno ve en la lámpara de hendidura que lo que ve en el quirófano porque los microscopios son engañadores sí eso es cierto el problema de la nueva tecnología puede resultar muy engañosa y eso es un problema para muchos ciudadanos la razón por la que le metí pacos de pacientes porque normalmente en los proyectos donde voy yo tengo que hacer extracapsular a todos los que me impactan entonces me tomo todos los tipos de cataratas blandas medias duras blancas todo lo que aparezca y a todos le hago un zigzag porque puedo hacerle un zigzag cualquier catarata pero vi este paciente se veía tan lindo yo no lo había visto en la lámpara de hendidura y yo dije aquí vamos a hacer una maravilla para cambiar el tema del M6 y nada me fue todo a pique quiero que vean lo que hice básicamente seguí tratando de rotar el núcleo me di cuenta que estaba muy pegado en la cara posterior y lo que estaba sucediendo era que estaba muy pegado que estoy haciendo ya había debridado la conjuntiva y estoy haciendo la herida que normalmente hago que es una herida en servicio invertida hago un túnel esclerocorneal llego como hasta un milímetro milímetro y medio de la cornea y hago un bisel bien hecho entonces entro con el cuchillete de Paco y amplio la herida por completo para poder entonces sacar por ahí van a ver como trato de rotar el núcleo no rotaba mucho todavía pero tenía que sacarlo de ahí no podía dejarlo ahí adentro así que lo levanté para despegarlo y sacarlo hacia la la cámara anterior y utilicé algunos instrumentos por ejemplo aquí estaba usando un Zinsky pero entonces metí una espatulita que conseguí y me metí debajo y lo empujé hacia arriba porque me di cuenta que estaba muy pegado entonces ahí pude entrar mi mi el asa de cristalino sacarlo y ahí pueden ver que quedó una rexis posterior perfecta lo cual me ayudó para poner después un lente de cámara de tres piezas sobre el sur sobre la rexis que tenía tuve que hacer un poco de biotectomía pero el asunto funcionó perfectamente bien algo que dijiste Randall que quiero hacer hincapié en esto es que la nueva tecnología es engañosa no podemos llevarnos por un reflejo rojo muy bonito yo creo que lo de la evaluación de la lámpara de la hendidura es vital para nosotros poder planificar lo que vamos a hacer dijiste ahorita que debemos entrar con un plan B un plan C yo entro a veces con todo un abecedario de planes a la sala de cirugía porque uno no sabe con lo que se va a encontrar pero de todas maneras es lo que estamos tratando de hacer para que las cosas funcionen bien así que esa es la noticia que tenía para el día de hoy voy a seguir con ustedes los quiero los amo espero verlos pronto y Randall y Ángel ya saben que la invitación no es que está abierta está pendiente a que esta pandemia pase gracias gracias y ya lo mandemos para allá seguro me parece que voy a tener que voy a tener que subirme a la invitación porque yo estás invitado lo que dice Randall que él es corneólogo yo también soy corneólogo yo no le tengo miedo a las incisiones en cornea pero sí entiendo que es complejo manejar astigmatismos en las incisiones pero también tenemos que entender algo estamos en un paciente que arranca o viene con cuenta dedos muy descuidado porque esta catarata no es de un paciente que no es un paciente que se cuida es un paciente descuidado así que dos o tres diostrias de astigmatismo que realmente es mucho y es grave no me van a preocupar si yo tengo que tratar de manejar un poco mejor la cosa y yo lo que trato de hacer es hacer la incisión corneo-corneal pero siempre trato de dividir el cristalino al menos a la mitad si yo lo corto a la mitad puedo sacar una mitad y otra mitad y la incisión realmente va a ser digna ahora si yo no puedo cortar el cristalino si lamentablemente me tengo que hacer una incisión escleral porque las incisiones no son de 7 de 8 milimetros tienen que ser mucho más grandes porque el cristalino es muy grande y no sale así que eso sería algo importante con las incisiones que hago esclerales esos túneles esclerales pueden ser un poco más grandes dependiendo como tú dices del núcleo que vamos a sacar de ahí pero estamos haciendo un estudio en el hospital que se vio parado por la pandemia donde estábamos haciendo todos los MCs que yo hacía en los proyectos estábamos analizando única y exclusivamente cómo se comportaba la conia después de estas incisiones y el astigmatismo más alto que tuve era 0.75 en un paciente eso quiere decir eso quiere decir que de hecho yo no estaba esperando eso estaba esperando que iba a ser un poquito más cantidad de pacientes con astigmatismo por encima de una dioptría etcétera y me quedé boquiabierto porque la verdad es que funciona mejor de lo que yo esperaba pero el estudio todavía no está terminado por un adelanto y otra cosa que les voy a decir estén pendientes les voy a avisar estamos preparando un webinar que va a ser un conversatorio así como esto acerca solo de MCs entre tres personas que hacemos mucho MCs estén pendientes que les voy a avisar a todos por favor por favor bueno Randall nos va a contar un poco sobre tips en soporte y fijación definitiva de la bolsa capsular y el lente intraocular y bueno se deja para la frutilla para el postre Randall una complicación en un caso clínico realmente de esos que nos infarta que tiene él para presentarnos se ve ahí perfecto ok me voy a ir corrido voy a presentar básicamente todo bueno estábamos conversando hasta ahí veníamos del soporte del cristalino para poder hacer el faco con los ganchos y con el segmento con los anillos de tensión capsular pero cuando este saco está muy suelto debemos de fijarlo de alguna manera y de esa manera tenemos los anillos de Sioni los anillos de Amet o este tipo de anillo que yo no he tenido oportunidad de usarlo de ACI Anchor son los que yo por lo menos conozco estos anillos enganchan la cápsula y nos permiten con una sutura fijarla la esclera en estas suturas podemos hacerlos con polipropilene 9-0 que era la manera inicial con la que yo los fijaba o con Gore-Tex CV-8 haciéndolo suturado aunque ahora como van a ver la técnica mía preferida es fijarlo con un polipropilene 5-6-0 usando una modificación de la técnica de Canabraba cuando la bolsa no está muy suelta decíamos con un anillo de tensión capsular simple especialmente en casos no progresivos puede ser suficiente o en casos más severos vamos a necesitar un anillo en este caso es un anillo de AMET así era como lo fijábamos debajo de una bolsa de Hoffman y actualmente la manera como me gusta hacerlos es como lo ven aquí monto el anillo en un prolene 6-0 con una aguja número 31 lo paso por la esclera y de esa manera muy similar como hacemos el Yamane fijamos la bolsa y ponemos el lente ¿qué lente poner? bueno podemos poner prácticamente cualquier tipo de lente si logramos fijar la bolsa pero lo ideal es lentes monofocales y no complicarnos con lentes tóricos o multifocales en cuanto si ponemos un lente de una pieza o tres piezas ahí si entra un poco de controversia unos dan unas ventajas respecto a otras a mí principalmente si estoy seguro de la estabilidad de la bolsa prefiero el lente de una pieza porque es más fácil de colocarlo en la bolsa pero si creo que la bolsa no va a ser suficientemente estable prefiero el de tres piezas porque me permite cambiar el plan al plan B y poder hacer una fijación escleral no siempre todo sale bien y aquí les quiero presentar algunas complicaciones en este caso estábamos con el lente y con todo puesto adentro y se nos rompe la cápsula posterior de manera que tenemos que convertir ustedes se preguntarán por qué ese lente ese núcleo no se fue ahí ven como le hago un extra capsular y la razón por la que no se va generalmente es porque yo pongo una concha de viscoelástico ahí que me permite como les decía si es un lente de tres piezas simplemente cambiamos a un yamane en este otro caso ya teníamos la bolsa fijada con todos los anillos vean ahí y tuve que convertir a una intracapsular o en este que como les decía voy a poner un lente de tres piezas y ya cuando estaba a punto de coronar rompo la bolsa con el lente y ni modo todo para afuera anillo de tensión anillo AMET PRO-LENE todo para afuera pero ese lente de tres piezas nos da la posibilidad de cambiar o en este paciente que nos pasaron un cristalino que estaba más subluxado de la cuenta y ahí luchamos para tratar de fijarlo de manera que no hubo forma era una bolsa demasiado inestable era un paciente con un síndrome de Marfan y terminamos subiéndolo a cámara anterior haciéndole un huequito a la bolsa y aspirándolo en cámara anterior para luego terminar con un yamane y si no nos queremos complicar como mencionaban pues en esos cristalinos duros que están muy subluxados pues simplemente le hacemos como hacíamos antes un intracapsular una vitrectomía y le fijamos un lente a la esclera como ustedes saben mi preferencia es un yamane ahora les quiero presentar un caso clínico que es como un resumen de todo lo que les he presentado este es un paciente perdón va de nuevo masculino de 52 años con antecedente de un trauma contuso hacía unas semanas antes con una catarata con un ifema que se reabsorbió y que lo mandan para hacerle según el plan FACO anillo tensión capsular vitrectomía por parz plana y yo entro a sala con ese plan vean el cristalino como estaba totalmente suelto yo opero con anestesia subtenum como mencionaba Luis me gusta poner un mantenedor de cámara y en estos casos ya llenos de vitreo de una vez voy con el trocar hago las paracentesis que creo que sean necesarias para utilizar en la cirugía hago una vitrectomía amplia anterior y con viscoelástico fijo el lente tanto anterior como posterior esta es una técnica de doble sable para hacer la capsulotomía hago el primer huequito de la cápsula y una vez que tengo eso procedo con lo que había mencionado antes con el ojo lo más lleno posible de viscoelástico hacer una tensión de la cápsula aspiro el azul y hago la vitrectomía que sea necesario vean ahí como tengo la cámara todavía con vitrio para proceder a continuar con la capsulorrexis en estos casos para poder culminar adecuadamente con el plan es fundamental una capsulotomía circular continua y como comentaba Luis vamos de a poquitos abriendo la cápsula y poniendo unos ganchos estos son unos ganchos de tensión capsular que en la clínica donde estaba operando eran lo que tenía no eran así como muy adecuados pero me permiten medio fijar la bolsa por lo menos para continuar haciendo la capsulotomía y con la pinza de rexis de microcirugía voy completando la cápsula hasta tener una cápsula circular una capsulotomía circular que me permita fijar en este caso todavía me quedó pequeña los ganchos no me gustaron y prefiero cambiarlos por unos ganchos de iris que aunque no son como los ganchos de cápsula preferidos si el gancho está mal como los anteriores me permiten una fijación adecuada y como mencionaba ángel hago la cápsula más grande haciendo una espiral luego de tener la rexis ya estable para terminar la fijación y continuar con la faco emulsificación vean como esta técnica es un paso a la vez ir limpiando el vitrio teñendo haciendo la rexis como el núcleo está suelto desde el principio en estos casos severos es mejor colocar el anillo de tensión que nos estabilice y luego vamos haciendo la faco la facomulsificación en estos casos siempre es compleja vamos lentamente ahí me voy a adelantar para no perder mucho tiempo con un slow motion tratando de ir aspirando lentamente hasta completar y de nuevo hacemos vitrectomía porque el vitrio se nos hidrata y se nos tiende a venir adelante y con la punta del vitrector podemos hacer la irrigación y aspiración en este caso como era una cápsula tan severamente suelta tenemos que cambiar y poner un anillo este es un anillo de Sioni doble y colocamos este anillo que nos va a permitir una fijación en dos puntos de la cápsula de nuevo les menciono vean como esta técnica que describió Sergio Canabrava le permite a uno ahorrar un poco de tiempo porque no tenemos que suturar el Gore-Tex que lleva más complejo hacer una incisión en home una incisión en esclera y simplemente de una manera muy similar a lo que hacemos en un Yamane utilizamos una agujita número 30 a través de la cual o 31 si usamos un problema en 6 ceros fijamos el anillo de Sioni en este caso y en dos puntos diferentes logramos estabilizar la bolsa para luego ya con esa bolsa salvada y estable colocar el lente intracular obviamente un lente de una pieza es mucho más sencillo además posibilidad de tener complicaciones de ruptura de la cápsula con un lente de tres piezas pero este lente si lo ponemos de una pieza tenemos que estar seguro que nos va a quedar dentro del saco y cortamos y fijamos la bolsa en este caso el paciente además tenía una atonía pupilar por lo cual este ya es algo diferente que la charla me voy a adelantar por lo cual decido hacerle un cerclaje y terminamos la cirugía cerrando ese cerclaje pupilar para darle al paciente una pupila de alrededor tres a cuatro milímetros vean ustedes como de esta manera prácticamente hacemos una reconstrucción del segmento anterior con el lente en la bolsa con una pupila adecuada y haciendo un resumen de todo lo que vimos de las técnicas de manejo del cristalino subluxado y aquí termino mi participación muchas gracias la verdad la verdad que ya me infartó el primer video y este último realmente pero la realidad la realidad que si nosotros tenemos que poner un nivel de dificultad de uno a diez esto es once es realmente esto se nota de una maduración como cirujano realmente en uno de los niveles más altos que he visto y realmente es importante tener en consideración esto esto que uno ve porque uno como les dije hace unos minutos uno tiene que tener un plan B porque yo creo que si yo intento hacer esto no lo puedo hacer sin duda y la verdad que opero bastante realmente te felicito porque es increíble increíble como lo has resuelto y como lo has hecho y creo que te gusta mucho recuperar los sacos capsulares que eso realmente es muy bueno yo soy un poco más sanguinario soy más de sacar y de poner un artista no hacer otra cosa pero increíble realmente espectacular espectacular la charla bueno y Ángel nos va a terminar dando algunos tips sobre diferentes tipos de densidades de catarata ¿estás ahí Ángel? Sí estoy aquí vamos a continuar con la segunda parte entonces bueno ahora viene una catarata post uveitis hay dos cosas que me gusta siempre mencionar sobre los pacientes con uveitis es necesario manejarlos con un especialista en enfermedades del colágeno un reumatólogo y un internista para la colocación de inmunosupresores y no manejarlo uno solo y tenemos que esperar que por lo menos haya tres meses de inactividad del proceso uveítico para decidir hacer la cirugía de catarata y otra cosa es que hay cuatro circunstancias en la que no se debe colocar lente intracular en una catarata post uveitis la primera es el síndrome de Bocco y Agnagarada el segundo es la sarcoidosis tercero la oftalmía simpática y cuarto la artritis reumatoidea juvenil no se debe colocar lente intracular después de hacer la cirugía de catarata porque produce una gran inflamación intracular y muchas complicaciones post operatorias los ojos evolucionan a tisis vulvi y pérdida del globo ocular entonces este es un paciente con una tenía una uveitis por una espondilitis anquilosante y vemos como la cápsula se comporta de una manera totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados trato de abrirla y hacer la cápsula rexis con la utrata no puedo comienzo con un citostomo pero fíjese todo lo que tengo que traccionar para romper la cápsula anterior sigo traccionando y nada decido no hacer más porque voy a traccionar la sólula entonces entro con el vitriófago a tratar de romper la cápsula anterior romperla más y aspirar esa ese cristalino que está liquefacto no es un cristalino duro afortunadamente y comienzo a aspirar con el mismo vitriófago pero en modo off el corte y vemos como ya se ve la cápsula posterior intacta y vemos que la cápsula anterior apenas una pequeña abertura conseguía hacer entonces no tenía microtijeras pero con la misma habana decidí entrar y ampliar esa brecha en la cápsula anterior para poder colocar el lente intracular y vemos aquí seguimos abriendo siempre colocando viscoelástico dispersivo en el fondo del saco para proteger la posterior y siempre hay que ir con un lente de tres piezas acrílico hidrofóbico preferiblemente en caso de que no podamos colocar el lente en el bolsillo capsular lo debemos colocar en el sulco pero idealmente un lente de tres piezas este caso evolucionó bastante bien vemos el aspecto cuando ya la pupila está cerrando ahora este es un paciente dígame no importante lo que destacaste del material de la lente el acrílico hidrofóbico en estos casos es mandatorio y si tuviéramos la posibilidad de poder plegar el PMMA sería mejor todavía porque son ojos que se inflaman y esto justamente va a evitar la inflamación de estos ojos si existe un consenso universal actualmente en que el lente intracular plegable que se debe colocar debe ser el acrílico hidrofóbico preferiblemente esta otra situación catarata y ICL es una situación que la vamos a ver cada vez más en el futuro porque cada vez son más los cirujanos que están que estamos colocando ICL y en algún momento pues los pacientes van a tener catarata en este caso esta es una cirugía vieja esta es una cirugía del año 2000 nosotros comenzamos a colocar el ICL en el año 98 comenzamos con los modelos ICMB3 e ICMB4 y tenían una incidencia de formación de catarata subcapsular anterior de más o menos un 5% entonces las personas pues cuando reciben un paciente con catarata y ICL se preguntan cómo sacarlo no es difícil el lente no se adhiere al cristalino ni al iris se coloca viscoelástico y lujamos un áptica a cámara anterior y con dos McPherson traccionamos el ICL y con la otra lo aseguramos volvemos a traccionar y volvemos a asegurar con dos McPherson y sale a través de la incisión principal no hay necesidad de ampliar la incisión principal y estas cataratas son subcapsulares anteriores generalmente las inducidas por el ICL son cataratas que no son duras aquí pude hacer la cápsula rexia a pesar de que la pupila se cerró un poco al extraer el ICL y vemos como haciéndole hidrodisección el núcleo ya se eluja prácticamente todo a cámara anterior pero es una catarata muy blanda una catarata que simplemente con aspiración la conseguimos hacer sin mayor dificultad y sin hacer tantas maniobras de chopeado sin necesidad de hacer sulco y bueno procedemos a la aspiración de las masas ahí vemos las dos iridotomías con ya clase que hacíamos en ese momento porque el ICL que teníamos no tenía los que tienen los modernos que tienen el agujero central y este nuevamente vamos con un lente de tres piezas por si alguna eventualidad y en este caso pues lo colocamos sin ningún problema Randall habló bastante sobre debilidad sonular este es un caso de ectopia lentis en donde vemos más del 50% del área del cristalino con debilidad sonular entonces en este caso yo lo que hago es una técnica en donde yo extraigo el cristalino pero previo hago un flap escleral y voy a fijar solamente una áptica y ustedes van a ver como por el área del flap estoy metiendo una aguja 25 y por la incisión corneal estoy pasando el prolene en este caso prolene 9-0 lo voy a sacar a través de la esclerotomía debajo del flap y tengo la sutura la dejo ahí al lado de la incisión principal y saliendo por la esclerotomía hago la cápsula rexia anterior en este caso no utilicé ganchos de tensión a capsular porque era un cristalino blando entonces introduzco el lente de tres piezas eláptica y la zona óptica las voy a introducir dentro del saco y eláptica distal que me queda fuera de la incisión la voy a amarrar con el problema aquí claro el video está claro no se ve bien como está el problema amarrado a la punta deláptica y voy rotando el lente hasta ubicar eláptica que amarré con el prolene y va a quedar debajo del iris entonces de forma de que unáptica va a quedar fijada a la esclera y al traccionar esa esa áptica tracciona a la zona óptica del lente y al complejo capsular lo tracciona hacia el centro y el el lente queda queda bien centrado solamente fijando un áptica a la esclera este es otro paciente el cual tenía una debilidad sonular postraumática en este caso también era una catarata dura puse azul estoy haciendo la cápsula de la residencia anterior como dice Randall es bueno encontrar el momento adecuado para colocar el anillo como no era una catarata tan dura entonces hice la facomulsificación y después de haber hecho la facomulsificación fue que coloqué el anillo de tensión capsular yo siempre lo coloco con pinzas me he acostumbrado a colocarlos con pinzas nunca lo he colocado con inyector y nuevamente un lente de tres piezas en estos casos en que es una catarata sublujada levemente traumática coloco el lente intracular en el bolsillo capsular pero en casos en que sea por pseudoesfoliación recordemos que de las causas de debilidad sonolar unas son congénitas hereditarias y otras son adquiridas y dentro de las adquiridas las más frecuentes son la pseudoesfoliación y las traumáticas pero cuando tengo un paciente con pseudoesfoliación el lente intracular coloco de tres piezas y lo coloco en el sulcus así haya colocado un anillo de tensión capsular y esto es para finalizar estos criterios que me parecieron muy interesantes que se los vi en una presentación al profesor Mario de la Torre de Lima Perú los criterios de pseudoesfoliación por UVM que son el aumento del diámetro anteroposterior del cristalino un aumento de la esfericidad del cristalino un aumento del grosor capsular anterior en la periferia y una posición de lente intracular más posterior esos son unos parámetros bien interesantes que comenta el doctor Mario de la Torre que son interesantes para ayuda diagnóstica de pacientes con sospecha de pseudoesfoliación muchas gracias eso era todo lo que tenía que comentarles bueno Ángel espectacular la charla también la verdad que me dejaron boquiabierto a los tres tiene unos videos increíbles que es lo que a nosotros nos gusta recién Ángel dijo algo muy interesante que en la pseudoesfoliación coloca un anillo de tensión y coloca el lente en el surcus es una discusión esta que podemos hacer 10 webinars entre dónde colocar la lente en la pseudoesfoliación acá nosotros en Argentina tenemos muchísima pseudoesfoliación muchísima no nos olvidemos que tenemos muchos descendientes europeos y la verdad que yo creo que cuando puedo colocar el lente en el bag lo coloco pero también sabemos que es una enfermedad degenerativa entonces en algún momento la lente se va a caer entonces hay que evaluar muchas cosas cómo está el cristalino qué edad tiene el paciente si hace o no hace deportes que también es importante y yo creo que hay algo que lamentablemente me pasa después de colocar la lente es saber si ese paciente se le va a caer o no la lente que es la dificultad con la cual yo coloco la segunda áptica en una lente de tres piezas obviamente si me cuesta entrar la segunda áptica yo sé que ese paciente por más que le haya puesto anillo por más que le haya puesto un anillo de tensión capsular y todo se va a caer todo el anillo te va a caer todo el complejo realmente es muy difícil saber quién tiene la verdad si realmente la lente puede ir al sulcus o puede ir al bag creo que las dos cosas hoy están más que aceptadas no sé si alguien quiere agregar algo yo lo que sí yo pienso que dale ángel primero habla ángel dale yo lo que sí creo es que como ángel mencionaba que la pseudofoliación es una enfermedad progresiva yo creo que nada cuesta poner un anillo de tensión capsular en estos pacientes de pseudofoliación yo sé hay gente que dice que si no está suelto que no pero un anillo de tensión capsular lo que le agrega son 10 20 dólares a una cirugía técnicamente no es nada y cuando se cae el complejo cápsula lente si hay un anillo suturar un anillo es muchísimo más fácil que suturar un lente aunque ahora con la técnica de Yamanes si se cae un lente de 3 piezas tampoco es gran complejo gran problema amarrar meter el láptica ahí a la esclera pero yo creo que en estos pacientes a mí sí me gusta personalmente por lo menos meterle un anillo de tensión para mí es rutina yo en la pseudofoliación es rutina todos los pacientes con pseudofoliación llevan anillo de tensión capsular para mí es rutina eso sí y también como hablamos en el anterior Your Tips todo paciente con lente multifocal también va con anillo de tensión capsular y lente tórica eso es rutina inclusive aprendimos y descubrimos los anillos de tensión capsular de sección cuadrada que son los que nos van a ayudar si en algún momento haya que hacer algún recambio de lente posterior tardío lo vamos a hacer con mucha más facilidad ya que ambas cápsulas la anterior y la posterior se van a pegar mucho menos bueno yo quiero yo si quería comentar que yo pienso que uno puede colocar el lente intraocular en este caso de tres piezas en el surco cuando uno ha colocado un anillo de tensión capsular que no lleva fijación escleral ahora cuando colocamos un anillo de tensión capsular sobre todo los que llevan dos áreas de fijación escleral como el que mostró Randall se puede colocar el lente intraocular sin ningún problema en el saco porque ya tenemos el saco fijo con el anillo de sioni pero si es un anillo simple el cual no vamos a fijar escleras y definitivamente es preferible colocarlo en el surco bueno no sé si Lisa o Andrés quieren terminar bueno que más poder agregar a esta clase magistral la verdad que de los tres siempre como vos bien lo dijiste al principio tres maestros de estos temas que manejan a la perfección y que son tan didácticos a la hora de enseñar eso sobre todo que a veces no es tan fácil transmitir esos conocimientos y esos videos así que nada encantados y siempre recibiendo de estos amigos de la casa y grandes maestros grandes enseñanzas también yo me sumo a agradecerles a los cuatro todo lo que brindaron y este grato momento entre amigos que es lo lindo bueno esperemos repetirlo y mirá que estamos todos este camino a dominicana carlos así que anda preparando muchas gracias lo que más hay en república dominicana es espacio en la playa para mí sería una bendición que pudieran todos coger para acá de forma personal allá en dominicana y nos juntamos todos de nuevo maravilloso el activo más importante de esta charla fue la invitación de la República de la República Exactamente Carlos hicimos toda esta charla para que nos invites te habrás dado cuenta oye me hubieran escribido por whatsapp hubiera sido más sencillo más fácil más rápido verdad quiero agradecer infinitamente a ustedes por la invitación de la oportunidad de juntarme con estos amigos que quiero tanto que no los veo hace tiempo y que espero que pronto nos juntemos en un congreso ya eso que tanto anhelamos yo tengo casi que salir corriendo porque tengo toque de queda y aquí es muy rígido el toque de queda así que pero ha sido más que un placer un honor me lo he gozado completamente gracias a todos Randall Ángel ya nos veremos días de todas las malas muchas gracias queridos amigos muchas gracias por la invitación nos veremos si quieren en 15 días abrazos gracias amigo adiós hasta luego Felicitaciones a Austalmo University excelente como se llama gracias ya Luis también que ha realizado y está manejando esto de Your Tips como siempre de la mejor manera y con alto nivel científico gracias Luisito querido Luis es un maestro gracias Luis nos vemos pronto un abrazo un gusto bye bye